Este es Cárdenas Único y original Es show y es por Este es Cárdenas Es show y es por Es show y es por Es show y es por No me queda más que ser tu amigo No me queda más que ser tu amigo Estar cerquita de tu vida Por ser contigo necesitas Por ser una vez te causa daño Y no soportas mi regaño Estar cerquita de tu vida Por ser contigo te hace falta Por ser apura y oye fría Sientes que no te esperas Estar cerquita de tu vida No me queda más que ser tu amigo No me queda más que ser tu amigo Estar cerquita de tu vida Por ser contigo necesitas Por ser una vez te causa daño Y no soportas mi regaño Estar cerquita de tu vida Por ser contigo necesitas Por ser amor Por ser contigo necesitas Muy muy amables Un placer habernos acompañado esta noche No les decimos adiós y hasta la próxima Por ahí nos pueden visitar A través del Facebook Kili Barra O Grupo Escándalo Oficinas en el centro de la ciudad Juárez 303 Y nos vamos al ritmo de la burra ¡Échale! Entre las orejas tiene ganabas Si tiene guanatas en las dos ropasas Si tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualito que tú ¡Échale un bien lisa! Para Marcelina Para Marcelina Para Santa Catarina Tengo una burra muy impresiona Que tiene la reaparción muy amante Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualito que tú Y toda la gente con las armas esta noche Porque se van a quedar con su alteza Toda la gente con las armas Todo el mundo con las armas Arriba las armas Todo el mundo Todo el mundo esta noche La gente de hacia atrás Queremos ver esas armas Y ya nos vamos Un placer a vernos acompañados Somos el grupo de Ciudadanos Muchito los bendiga Que cueste buena noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!